Un gusto saludarlos a esta hora de la tarde con una actualización informativa de Central de Noticias. Un adelanto de lo que tendremos a las 6 de la tarde y también a las 9 de la noche, que son nuestras próximas emisiones informativas de Central de Noticias. Por supuesto, el 4 siempre conecta. Varios productos de la canasta básica presentan reducción en sus precios. Nos alegra mucho ser testigos de esta noticia, mientras que otros mantienen sus precios estables. Esos productos que llegan hacia ustedes, el producto básicamente lo que hace que se eleve es por el proceso de la intermediación, lo que hace que haya una mayor conexión entre el productor final y aquel que lo da de iniciación. O sea que el trabajo con el hombre del campo, la parte agropecuaria, es del todo efectivo. Tendremos la reacción precisamente de amas de casa, como también de personas que han sido del todo beneficiadas con esta escala, pues que va, digamos que estabilizada en asuntos de los precios que presentan la canasta básica. Eso, que le llegue a diario a usted, a sus hogares, y que pues esta información es parte de lo que tendremos en nuestras próximas emisiones informativas. Mantenga la sintonía con nosotros. Recuerde que estamos rumbo al 71 aniversario donde empezó la historia de la televisión dominicana. Gracias por estar junto a nosotros, el 4 Conecta. ¡Gracias!